Hola cerveceros, en el vídeo de hoy vamos a hacer una review de un utensilio homebrew brutal Se trata de Light Up de Boel Es un llenador contra presión para llenar botellas con cerveza carbonatada con CO2 desde barril Según mi punto de vista, ahora mismo es lo más top que te puedes encontrar en homebrew a ese nivel En el vídeo de hoy vamos a explicar qué es, cómo funciona y qué nos ofrece Vamos a ello Aquí tenemos el Light Up de Boel, que es un contra presión pero elevado a la máxima potencia Entonces el Ferrari de los contra presión Fijaros, vamos a ver cómo funciona esto Aquí está la entrada de CO2 Y con este botón permitiremos el paso del CO2 a la botella Esta es la válvula de alivio de la botella, que se controla con esta rosca de aquí Todo muy fácil Y aquí está la entrada de cerveza Y por último tenemos esta palanca, que es para dejar entrar la cerveza a la botella En el Light Up de Boel hay diferentes tipos de cabezales Este cabezal es, y aparte se puede sacar Este cabezal es para botellas de cristal de 0,29 si no me equivoco Que son las botellas que utilizo, las normales, las que utilizo yo de siempre Bueno, pues aquí lo tenemos Un contra presión elevado a la máxima exponencia El Ferrari de los contra presiones Vamos a ver cómo funciona esto A ver, os explico cómo tengo montado esto El Light Up lo tengo ya posicionado en la torre que me creé Una torre especial que me creé Con dos tablas Que si queréis ver cómo me lo monté Os dejo el vídeo en el link de la caja de este vídeo Entonces, vamos a ver Tengo Light Up en la torre Y aquí es un tubo Con un codo Y ese tubo es la válvula de alivio ¿Vale? Y la rosca de alivio ¿Qué más tenemos? Tenemos un tubo que atraviesa la torre Y va a la entrada de CO2 ¿Vale? Y aquí tenemos la entrada de cerveza Como veis, en todas las entradas Tengo esta llave de paso, ¿vale? Para ir conectar fácilmente y desconectar los tubos Ahora lo primero que vamos a hacer es El corin lo tengo lleno de sanitizante Empujando con CO2 pasaré el sanitizante Por todas las entradas De el Light Up Tanto la de CO2 Como la de cerveza Como la de alivio Por todas Para así dejar sanitizado El Light Up Y después de esto Pues conectaré Ya todo en las conexiones Para embotellar Ahora Estoy dejando pasar sanitizante Por la llave del CO2 Le voy a dar el botón de alivio del CO2 Y va a salir por ahí sanitizante He desconectado la pipeta He conectado A la entrada de cerveza Y ahora le damos CO2 Para que pase Por la entrada de cerveza Vamos Bueno Vamos a regularlo un poquito Esto Vale Por ahí es donde sale la cerveza Vale, vamos a dejar que pase Sanitizando Sanitizando Finalmente Hemos conectado el tubo Por la válvula de alivio Abrimos Y ya sale sanitizante por ahí Entonces hemos inyectado sanitizante Por todas las entradas De Light Up Para dejarlo en perfecto estado De sanitización Antes de hacer pasar la cerveza Ya lo tengo todo conectado Sanitizado Todo perfecto Para empezar a hacer el embotellado ¿Cómo lo tengo? Mira De la botella de CO2 Tengo un split Que sean dos de CO2 Uno Va Hacia el Corny Vale, la entrada de gas del Corny ¿Eh? Uno Y el otro Vamos siguiendo la goma Va a la entrada de CO2 De Light Up ¿Vale? Ahí lo tenemos Dos Uno Corny Y otro CO2 Para Light Up Y después De la salida De cerveza Una goma Que va A la entrada De cerveza De Light Up Lo tenemos todo cerrado Y conectado Y todo listo Para empezar La válvula de alivio La tenemos puesta En este barriñito Ya lo tenemos Todo preparado Vamos a empezar Tenemos el barril A temperatura de cold crash Debe estar a unos 3 grados Bueno, un poquito más Debe estar a unos 3 grados O por ahí ¿Vale? La presión He puesto la misma presión Que hay dentro del barril Que en estos momentos Es 0,8 O algo así La misma presión La misma Exactamente la misma presión Y ahora vamos a empezar A trabajar Vamos a empezar La presión La misma del barril Botella sanitizada Lo ajustamos Inyectamos CO2 A la botella Abrimos válvula de alivio Sale el oxígeno Inyectamos CO2 Con la válvula de alivio Sacamos el oxígeno ¿Vale? Cerramos Un poco más de CO2 Ya está Ya tenemos ahora Toda la botella llena De CO2 Y vamos a proceder A llenar cerveza Le damos a la palanca ¿Vale? Le damos a abrir La válvula Y la cerveza Empieza a bajar Fijaros No como un contrapresión Que baja por medio Sino por todos los laterales Y fijaros que Estamos llenando Prácticamente Sin espuma Es impresionante Impresionante Si queremos ir más de prisa Tenemos que darle más a la válvula Bueno Paramos Ahí ¿Vale? Ahí Entonces Ahora Liberamos Para que la presión de la botella Sea la misma que el exterior ¿Vale? Ya lo tenemos Abrimos Mirad Espumita hasta arriba No entra nada De oxígeno Tapamos Es como si dijéramos Solo entra una pequeña parte de espuma Que es el final Que es lógico El destapar ¿Vale? Y eso ayuda a que no entre oxígeno O sea Es perfecto Queda perfecta Y súper rápido Un sistema Súper cómodo Súper fiable Impresionante O sea Yo Es el mejor contrapresión Con diferencia Que he probado Bueno Este ya Winner Winner Bueno Encajamos la botella Súper fácil ¿Veis como está encajada la botella? La botella está encajada aquí ¿Vale? Furgamos CO2 Furgamos CO2 Y ahora Le mandamos la cerveza Ahora ¿Veis? La cerveza Baja por el lateral Y sube casi sin espuma Un poquito más lento si queremos Un poquito más rápido ¿Veis? Ya lo tenemos ahí Y ahora paramos Hemos de procurar Parar Antes de llegar al final Si no se nos va a llenar Demasiado ¿Vale? Un poquito más Vale, ya está Abrimos Y ya lo tenemos Ya lo tenemos Perfectísimo Fantástico Voy ganando práctica ¿Vale? Porque esta es la primera vez Que lo hago O la segunda Furgamos CO2 Furgamos CO2 Ya lo tenemos listo Vale, entramos cerveza Y lo que me he dado cuenta Es lo siguiente Para hacer un llenado Perfecto ¿Vale? Le damos Se ve llenando sin espuma Desde arriba Y cuando llegue la cerveza Por aquí Vamos empezando a aflojar Vamos empezando a aflojar ¿Vale? Vamos empezando a aflojar Para que la botella se llene Perfecta Aflojamos Cerramos Y la tenemos Perfecta ahora mismo Aliviamos Vale Ya tenemos la misma presión Y lo que he hecho es eso Cuando la cerveza va por aquí Lo que he hecho ha sido Empezar a aflojar O sea Empezar a apretar Para que sal Para que baje menos cerveza Y eso ayuda A que se genere Todavía menos espuma En el cuello ¿Eh? El único momento Donde se genera espuma Es donde entra el cuello Me he dado cuenta de esto ¿Vale? Entonces al final Solo tienes que Ajustar un poquito Y ya lo tenemos perfecto Ahora sacamos ¿Ves? Mira La tenemos perfecta Perfecta Cerrar Perfecta La tenemos perfecta Acabado de embotear por hoy Y el último paso ¿Cuál es? Volvemos al corny Con sanitizante Eh Volvemos a pasar Todo el sanitizante Por todos los tubos De light up Y lo dejamos limpio Para la siguiente vez Que quede todo Bien 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 Limpio Para la siguiente vez Y la siguiente vez Que empecemos a A embotear Haremos lo mismo Primero sanitizante Después cerveza Acabamos Lo último Sanitizante Y guardar Conclusiones Los que seguís este canal Sabéis perfectamente Que hemos probado Diferentes sistemas Contrapresión Primero empezamos Con la virgan Después seguimos Con un contrapresión En forma de T Que mejoraba Los resultados De la virgan Si quieres saber Sobre este sistema Dejamos la miniatura Y el link En la caja del vídeo Y actualmente Estoy utilizando El light up de web De los tres sistemas Sin duda El mejor Es el light up de web Primero Es muy fácil De instalar Segundo Es muy fácil De utilizar Y sobre todo De controlar Un sistema Contrapresión En forma de T Funciona muy bien Pero si que es verdad Que la curva de aprendizaje Es mucho más larga Es decir Para pillar el tranquillo Tienes que hacer Varias sesiones Y siempre ir controlando Que el llenado Sea perfecto Los resultados Son buenos Pero como digo Es más complicado De monitorizar Utilizar Etcétera En cambio El light up de web Es súper fácil De hacerlo funcionar Solo con la primera sesión Ya estás llenando Perfectamente Es muy 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 fácil Intuitivo Y el resultado final Es impresionante Es muy Muy fácil De hacerlo utilizar Y te haces con él Enseguida Y finalmente El resultado es 100% satisfactorio Bajo mi punto de vista Y después de verlo Utilizado como 2-3 veces El resultado final Es impresionante Apenas hay pérdida De carbonatación Por supuesto El sabor es el mismo Color Etcétera Simplemente es tener La cerveza de barril Como es en barril En la botella Realmente es un sistema Perfecto La semana que viene Subiré un vídeo A este canal Precisamente Con una cata comparativa De la misma cerveza Servida desde barril O desde una botella Que ha sido embotellada Con el light up de goel No os perdáis el vídeo De la semana que viene Para ver esta comparativa Cuando lo suba Dejaré el link también En la caja de este vídeo Nada más por hoy Si os ha gustado este vídeo Ya sabes Dale a like Y compártelo Si quieres más contenidos Como este No olvides suscribirte A este canal Y darle a la campanita Para no perderte Ningún contenido Si nos quieres seguir En redes sociales Dejamos links En la caja del vídeo También síguenos En River's Friend El programa editor de recetas Donde compartimos Todas nuestras recetas Nos vemos En el próximo vídeo Salud Y muy buena cerveza Vale Vamos a cerrar Hostia La ha creado La ha creado La ha creado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hostia ¡Me cago de mierda, tío! Cerramos Alejandro Esta Va para ti